28 de septiembre Santa Nectámbula Virgen Mártir Nectámbula era nativa de España, siglo XII. Año 706 en España en aquel tiempo reinaba el emperador Tito VIII era muy malvado hasta al grado que prohibió el cristianismo en toda España y Nectámbula era de hueso colorado en el cristianismo por eso fue aprendida fue llamada a juicio pero durante el cruel y griega vergonzoso juicio ella respondía soy de Cristo y de nadie más por eso fue torturada fue azotada le quemaron los pies con hierro candente y flagelada al eculio para luego cortarle los pechos con un vidrio para luego ponerle una venda para detener la villa de la sangre luego le pusieron en el tambo con vidrios y carbón encendido para luego hacerla rodar en el tambo 13 veces desde un cierro muy alto que más bien parece montaña y griega le hicieron rodar 13 veces porque ella tenía 13 años y por eso le aplicaron 13 martirios la atormentaron 13 veces pero yo no me sé los 13 martirios y al último le cortaron la cabeza con un hacha pero hay una versión que la enterraron viva y los ángeles la sacaron yo no sé pero había mucha crueldad más que ahora santa nectambula ruega por nosotros recuerda a Cristo Jesús te ama o sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente para nosotros en ti confío no qué trasero no ni no ni no mi no ni no no Gracias.